Yo veía el auge que tenía la televisión en Santiago y yo siempre he sido un fiel enamorado y me picó el bichito de la televisión hace muchos años, desde pequeño. Y hice tanta fuerza, tanta fuerza que logré entrar a la televisión. Cuando entro, entro al departamento de ambientación, fue donde ya había una plaza y me enseñaron más o menos cómo Carlos Díaz, que era el que estaba fungiendo allí, me dice, mira, mira, entonces se hace así, se hace así. Aprendí, aprendí ambientación y parte de escenografía. Ahí estuve un tiempo, pero me seguía picando el bichito de salir con una cámara a la calle. Bueno, ahí tuve que ser también de actor. Hay un incendio grande allá en Calle A y Carretera de Morro, un incendio. Y Mortó estaba de jefe de informativo, Antonio Mortó. Y me llama. Dice, mira, me han dicho que tú tienes experiencia de cámara y esas cosas, de dónde tú hacías, lo que tú hacías en el ministerio allá. Yo no sabía nada de eso. Pero bueno, ese incendio que me hizo camarora, porque allí tuve que crecerme, porque Mortó me dijo, yo necesito esas imágenes. Cogí una lata de película, cogí una que me dan una cámara a Ben Hauer, que ya yo la conocía, de cuerda. Le pongo la película, pero cuando veo la película, veo que es una película rápida. Y lo que voy a hacer, hay mucha luz. Digo, se va a quemar la película, se va a sobreponer, hay mucha luz. Y se me ocurre, yo tenía una gafa oscura, los cristales eran grises, como dos o tres factores. Un factor y medio, no recuerdo bien. Se lo puse delante al lente para rebajar la luz, se me ocurrió. Y salió la película aquella, que cuando llego acá, con la película que revelamos, dice Mortó, te quedas aquí. Me fui adentrando, 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 hasta que bueno, ya en el informativo. Ya en el informativo, y ahí vienen ya otras misiones, vienen trabajos de más categorías, documentales, con Rolando González, que aprendí mucho de él, María Elena López. Se hizo el programa Guión 5. En 1983 nos mandan a buscar de, urgente. Yo estaba en la agricultura, y dice Palacio, estaba Palacio Roncura, era el director de la televisión, me dice, mira, tiene que volar para la banda rápido, que te va a poner la misión. La misión era en Granada. Hubo otras misiones, pero la que yo considero la más importante es la de África. Visitar África. En el momento que yo fui, que comenzaban los primeros médicos a poblar África y curar. Yo fui una gente privilegiada, en el sentido de que casi no todas las coberturas de Santiago yo las hice, todas. Las inauguraciones de la textilera, de la EIDE, todas las inauguraciones que se hicieron aquí. Aquí, en Granma, en Manzanillo, donde quiera, allá íbamos. Cuando me entero de la noticia, Vivian y yo, mi esposa, lloramos, no te voy a decir que no lloramos, lloramos, lloramos. Igual que cuando falleció Almeida, estábamos por Nicaro, por allá, y lloramos también. Y digo, pero ¿cómo pudo ser? ¿A poco suena el teléfono y me dicen que tengo que ir para formar parte del equipo, que va a ser el recibimiento y el recorrido? Cuando veo aquel féretro en la pantalla, me entra un sollozo, que fue incontrolable. Esas lágrimas cayeron en el display de la cámara. Y cuando me la empañan, de tal manera que tuve que guiarme por un filito de la esquina para poder tenerlo medio encuadrado. No veía. Y digo, no veo, no veo, no veo. Lo único que vio era una equinita del Armón. Y lo fui llegando, no sé si me quedaba ahí a la derecha, no sé. Pero lo llevé por ahí, pero las lágrimas se me salieron. Y después tuve que estar casi 15 minutos para reponerme sentado, después que él pasó. Porque es un momento muy difícil para mí. Porque para mí, lo que puede significar un hombre que desde muy pequeño, yo desde muy jovencito, he estado oyendo hablar de él. He hecho por él. Y lo que he hecho y lo que estoy haciendo y lo seguiré haciendo por él. Y para mí todavía está allí en esa piedra, pero para mí está aquí adentro también. Y yo digo también que yo soy fidel. Que seré y lo voy auar.